Ahí tienen las declaraciones del expresidente Bill Clinton con relación a la reforma de salud del presidente Barack Obama. Vamos a analizar esta declaración y un poco hablar del Obamacare, lo que está pasando desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista médico también, y del ciudadano de a pie, cómo lo afecta. Para eso está con nosotros el profesor Daniel Álvarez, analista político, también Julio Schilling, politólogo y escritor. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Daniel, rápidamente, sale Clinton ahora y dice esto, ¿se está distanciando de Obama? ¿Nos recuerda aquella época en que McCain no estaba cerca de Bush porque no era políticamente correcto? Mira, el peligro aquí con los demócrata y particularmente con Clinton que tiene una influencia enorme en el partido demócrata, es el presidente cometió un error en decir que las personas podían quedarse con el seguro con este nuevo Obamacare. Resulta que no es así. Pero el error es irse a otro extremo, es decir, hay que revisar esto y quizás otras cosas más. La gente tiene que entender que lo que el presidente falla, es decir, debe haber dicho, si los seguros que existen hoy en día no reúnen ciertos requisitos mínimos de protección al consumidor, al ciudadano americano, entonces sí van a tener que cambiar el seguro. Pero si estos seguros que ustedes tienen cumplen con todos los requisitos mínimos, las cualidades mínimas, está bien, se pueden quedar con él. Ese fue el error grande. Y Clinton me parece a mí que está hablando muy prematuramente acerca de abandonar algo que quizás va a ser muy bueno para el pueblo americano. Antes de ir con Julio, vamos a escuchar varias veces que el presidente Barack Obama dijo que no, que no había, que no tenían problema con el seguro de salud. Si te gusta el plan que tiene, puedes mantenerlo. Si te gusta el plan que tiene, puedes mantenerlo. Si te gusta tu plan que ten dinza y contribulos. Si quieres mantener la insencia de Ayudadas, puedes mantenerlo. Si te gusta tu plan, puedes mantenerlo. Si teBueno deHealth molds, teendrás. Si te скоро Hay устas de la salud, no tienes que hacer nada. Y todos los que simplemente tiene ases de la insencia de Ayudadas, tiene los beneficios e protecciones que esta ley está presentado ya puso. Podría mantenerlo, lo dijo varias veces, en distintas épocas, en distintas fechas, y ahí está Julio. El presidente Clinton sabiamente quiere distanciar a su esposa del presidente Obama. Por ahí van los tiros. Por supuesto, porque esta es la ley emblemática de su presidencia, y demuestra el gran fracaso tanto de su presidencia como de esta ley. Ha fracasado en todas sus proyecciones. Proyectó que iba a haber una gran cantidad de personas inscribiendo. Proyectó que los intercambios... 10 o 100, ni siquiera creo que no llegan a ningún consiente. Proyectó que iba a haber competencia en los intercambios. Totalmente falso. La mitad del país tiene un monopolio o un duopolio. En otras palabras, uno, dos o menos compañías de seguro participando. El 78% del país tiene tres o menos compañías de seguro operando. El costo, otra cosa que ha demostrado un fracaso, ha subido precisamente para las personas, para el grupo que necesita atraer los jóvenes. Calcula que la ley tiene 381 mil palabras, la ley. Las regulaciones para reforzar esa ley tienen 11 millones y medio de palabras. En otras... O sea, yo creo que puedes captar que esto es un experimento en ingeniería social que no va a funcionar, pese a las buenas intenciones de... Pero mira, el señor Schilling, que yo respeto, ya está hablando que no va a funcionar y todavía no se ha implementado. Se han cometido errores, indiscutiblemente ya se han cometido. O sea, empecé diciendo que el presidente no pudo, siendo un gran comunicador, no pudo comunicar los matices de esta reforma. Piensa que la aprobación de Obama Care es 37%. ¿Cuál es la aprobación del status quo ante de Obama Care? 22%. ¿Tú sabes por qué estas personas han perdido los seguros, las cancelaciones de seguros? Porque los seguros que tenían eran tan fraudulentos, daban tan pobre cobertura, eran unas grandes estafas, que esa ley tenía que poner esos límites a ese tipo de seguros. Lo que usted quiere, lo que está diciendo, que tenemos que regresar al status quo antes, donde el costo al pueblo americano, es decir, tenían un mejor cuidado médico, que nadie podía costear. Y este seguro le da, a esa juventud que usted está hablando, le da oportunidad de tener un seguro verdadero, no fraudulento, como el que tenían hasta ahora. Julio, eso lo ha dicho usted, pero no es lo que dije yo. Pero, es precisamente esa noción de que tienen el monopolio del conocimiento de la respuesta para resolver el problema de la salud pública. Yo creo que en otro segmento, en otro programa, pudiéramos buscar otras alternativas que son mucho más factibles. Pero esto no va a funcionar porque va contra la naturaleza humana. En otras palabras... ¿Cómo va contra la naturaleza humana? Usted dice la avaricia, es verdad, va en contra de la avaricia. Permíteme, no me censure. Mire, si precisamente, si le damos el beneficio de la duda, está ignorando la ley de consecuencias no intencionadas. Que, a mi juicio, va más allá de eso. Esto es parte de una implementación de una política que tiene su premisa sustentada en la mentalización de una lucha de clases, que precisamente el objetivo es la nacionalización del cuidado de salud, donde precisamente quienes más quieren ayudar los va a poner esencialmente en un sistema de casta... La calidad va a... Lo que usted ha ofrecido es la política de Ted Cruz ultraderechista. No, no, no. Lo sigo oyendo de la derecha republicana, que el presidente quiere llevar a este país al comunismo. El presidente va a estar fuera de la administración en tres años. Si ustedes quieren desmantelar Obamacare, ganen elecciones porque ustedes las están perdiendo. Los republicanos no están ganando elecciones. Vamos a ver quién se presenta en el 2016 y entonces empieza a desmantelarla. Mire, señor Schilling, el presidente Obama no puede cambiar el parácte de los Estados Unidos. Lo que el presidente Obama trató de hacer es presentarle al pueblo americano una opción de recibir beneficios médicos que ellos podían pagar. Y este Obama quedó con todos estos defectos de esa oportunidad, por lo que hoy antes no servía para denunciar una palabra más grotesca. Señor Álvarez, usted está usando el mismo... Y lo que usa el presidente Obama es culpando al presidente Bush. Ter Cruz está en Texas y yo estoy acá. Y el argumento de tal cual como ha demostrado esta ley en su inicio, que precisamente es cuando debería estar en su apogedo. Cinco personas en Washington D.C. se han inscrito. Cinco personas. Eso no es una crítica de Obamacare, es una crítica de cómo se implementa. Una vez que se corrijan esos errores, podemos tener un programa en buscar los beneficios, los efectos de Obamacare. ¿Tú sabes por qué vemos ese fracaso? Porque esto no está analizado de forma racional ni de forma empírica. Aquí lo que está es una misión, una misión moral, entre comillas, para promover una agenda... Bueno, moral, me gustó esa palabra. Sí, entre comillas. Voy a hacerle una pregunta a los dos, me gustaría seguir toda la hora, pero no tengo tiempo para seguir toda la hora. El 30 de noviembre estaba como una fecha para arreglar muchos de estos errores. Si se arreglan algunos de los errores, ¿qué sucede si el día 30 siguen los errores y no se soluciona absolutamente nada? No, vaya, el desastre va a ser enorme políticamente. Me parece a mí que el señor Chilin está acertado de que ya Clinton, mirando a su esposa para 2016, se está distanciando para mí prematuramente de Obamacare. Porque tú no puedes botar el agua del que te vas a bañar al niño con el niño. Es decir, critica la ley. Es más, yo diría, señores, vamos a darle la opción a los que quieran quedarse con el seguro basura que tienen hasta el momento, quédense con ello. Yo creo que el presidente debe darle esa opción y que pongan lo que le da Obamacare aquí y lo que le están dando los seguros esos que ustedes aman tanto. Y se van a dar cuenta que los seguros que ustedes tienen, como yo dije al principio del programa, son fraudes, tienen unos problemas enormes y ustedes no van a poder ni pagar ni les van a dar servicio. Julio, termino con usted. El señor Albrecht está mezclando peras con mansar. La realidad es que muchos de los que están perdiendo sus seguros, están perdiendo seguros buenísimos. Planes Cadillac lo están perdiendo porque las empresas sencillamente no los pueden seguir pagando. Estamos viendo una avalancha de personas trabajando a tiempo parcial porque las empresas buscan precisamente para evitar esa obligación. Habían otras alternativas. Se puede haber ampliado el Medicaid. Es decir, Estados no aceptaron ampliar el Medicaid. Usted lo sabe. Porque está ligado a esta ley. Y se ganaron 13 millones de gente pobre sin seguro por esa. Tengo que irme a la pausa. Profesor Álvarez, un placer tenerlo. Shilling también, encantado de que haya estado con nosotros aquí en el programa. Buen debate entre los dos. Vamos a la pausa.